¿Qué tal internautas? Mi nombre es Adrián, en esta ocasión les traemos un vídeo que se ha convertido en viral donde ufólogos y escépticos han debatido frenéticamente sobre unas misteriosas luces que aparecieron en el océano ¿Por qué no me acompañas a descubrir y analizar este vídeo en tu canal Internauta MX? El vídeo en cuestión apareció a finales de noviembre del 2017 con el título ovnis reales en el mar caso 87314 Massachusetts y tiene como duración dos minutos donde podemos apreciar no más de dos tripulantes en un pequeño barco El vídeo también podemos apreciar que tiene una fecha, del octavo mes, día 31, año 94 También podemos notar que el vídeo tiene algunos cortes, esto nos dice que ya pasó por una edición El tripulante que va grabando enfoca el agua, levanta la cámara, enfoca el horizonte y hace un paneo hacia el sol Hace un corte y continúa grabando, ahora está enfocando al lado contrario del ocaso donde se percata de 13 objetos voladores no identificados En la descripción del vídeo dice actualizado día 29 mes 11 del 2017 16.59 minutos Acompañado de una frase Quien todavía tiene la esperanza de estar solo en el universo, esa esperanza se ha ido Y con los datos Caso 87314 Mutual Massachusetts Desde Indialactic Florida, agosto 31, 1994 a las 8.30 pm El caso 87314 se refiere al número de expediente que le dio supuestamente MUFON ¿Pero qué es MUFON? MUFON es un grupo de investigación del fenómeno OVNI Está dirigido a las personas entusiastas de la ufología El cual también hace referencia que se dedican a la investigación y almacenamiento de los reportes de avistamientos De objetos voladores no identificados Donde también piden tanto donaciones como colaboradores en su página www.mufon.com Continuando con el análisis del vídeo Creemos que ese vídeo solo es un fragmento de toda una grabación del viaje en barco Ya que tiene varios cortes, es obvio pensar que ya pasó por una primera edición Y nos hace cuestionar algunos detalles Supongamos que no pudo empezar a grabar en el momento preciso que aparecieron los extraños objetos voladores Pero, ¿por qué no terminó de grabar en el momento que desaparecieron? Sino que cortó la grabación antes Y como en todos los vídeos y fotografías donde se dice ser una prueba irrefutable del fenómeno Siempre están movidas, borrosas o grabadas durante solo un par de segundos O en movimientos como en este caso Entre más hace un zoom, los movimientos son más bruscos y hacen difícil analizarlo y observar con precisión a los no identificados Tratando de analizar los objetos, estabilicé el vídeo y lo puse en cámara lenta Para determinar que eran en realidad ¡Gracias! ¡Gracias! Fue difícil ya que no se aprecia nada, seguro por el brusco movimiento y la distancia en la que se encuentran. Al no poder visualizar nada fue cuando empezamos a hacer deducciones, fueron muchas las posibilidades para dar una explicación a estas misteriosas luces sobre el mar. La primera opción fue la posibilidad de que se trataran de bengalas de emergencia que fueron lanzadas, pero no coincidían con estas luces. La segunda posibilidad es que fueran helicópteros con señalizaciones, pero tampoco nos convencía. La tercera opción es que se traten de torres petroleras marítimas. Revisando en la red pudimos conseguir algunos videos donde se asemeja el ovni con el fuego saliendo de la corona de las torres petroleras. Aquí la comparación. La tercera opción es que la piedra se asimera la piedra y la que se encuentran con el fuego saliendo de las torres petroleras. Podemos deducir por la descripción del video que navegaron en el Atlántico, por el lugar donde salieron, pero sin algo más que compruebe esto, también podemos pensar que navegaron por el Golfo, territorio donde hay más yacimientos al igual que torres y plataformas petrolíferas. Como podemos apreciar, las luces del caso 87314 son parecidas al fuego que salen de las torres petrolíferas, y su parecido es más cuando están a lo lejos. Pero seguro se preguntarán, ¿por qué en el video del caso 87314 no se ve la estructura de la torre? Pues en primera por la distancia, y en la segunda posiblemente por un banco de niebla que se encuentra cubriendo las torres, y que posiblemente haga nula la visibilidad de la estructura, dejando solo ver el fuego. HAY OTRO DETALE Ya que muchos creen que las luces están sobrevolando, y tienen velocidad, pero podemos percatarnos que no es así, ya que las luces están fijas, y cuando el tripulante que está grabando hace un zoom, da el efecto de que las luces se acercan y se separan. Pero cuando regresa al primer enfoque, podemos apreciar que están en la misma distancia, una de otra y de la misma del barco. Mi análisis no quiere decir que sea la respuesta a este video, pero también recuerda que el 99% de los fenómenos OVNI son explicados, el 1% es el que queda en la incógnita. Bueno, finalmente este fue mi análisis, si tú tienes una respuesta diferente, te invito a que tú la compartas en la cajita de comentarios. Espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián, y este es su canal, Internauta MX.